MÚSICA Hola, hola, hola a todos Esta vez les voy a traer un nuevo video para este canal Y como pueden ver en el titulo de este video Hoy les voy a enseñar a como jugar Free Fire desde PC Este tutorial lo hago ya que varias personas me preguntan como es que yo juego Free Fire Y como sabran pues yo juego siempre Free Fire desde la PC Ya que es un poco mas comodo, mas facil y es mas sencillo para grabar mis videos Así que si eres nuevo en este canal te recomiendo que te suscribas y me dejes un buen like Para que sigamos trayendo este tipo de contenido También recuerda que hay un sorteo activo de diamantes Y para participar en este sorteo es muy sencillo Lo único que tienes que hacer es suscribirte a este canal Dejarme un like y comentar algo positivo Y pues si quieres aprender a como jugar Free Fire desde PC Quédate a ver este video Ok, antes de pasar a explicarles que vamos a utilizar para jugar Free Fire desde PC Recordemos que Free Fire es un juego para dispositivo Android o dispositivo iOS Así que nosotros no podremos instalar Free Fire en nuestra PC así como un .exe Sino que tenemos que instalar un emulador para como dice su nombre emular un sistema Android y poder descargar Free Fire La verdad este video yo lo hago porque este fue uno de los emuladores mas mas facil de utilizar Aparte de que ocupa menos recursos que cualquier otro emulador es muy sencillo de utilizar Creo que la mayoría que va a entrar este video va a ser para grabar videos de Free Fire Así que yo te recomiendo que utilices este emulador que se llama Knox Player Pueden ver que aquí está lo que es la web y pueden ver los juegos mas utilizados Lo que tenemos que hacer es darle click en descargar para que empiece su descarga automáticamente Pueden ver que dice mas simple mas feliz Como pueden ver es un emulador muy sencillo Que si quieres jugar Free Fire a 60 cuadros y la calidad mas alta lo puedes hacer desde este emulador Como les digo es muy recomendado para las personas que no tienen una computadora de gama alta ni siquiera de gama media De hecho si veo que este video tiene demasiados likes, demasiado apoyo Yo voy a ver la configuración que yo usaba para jugar Free Fire con Knox Player Que yo les digo anteriormente mi computadora no era tan buena y de hecho así pude jugar Knox y grabarlo Así que dependiendo de los likes que tenga este video yo traeré ese contenido Pueden ver que este emulador integra lo que es el Android 7 si no estoy mal es No Guts Si no estoy mal Ahora una de las cosas que me gustó de este emulador a comparación de otros es que puedes jugar Free Fire con las teclas Y de hecho yo creo que muchos vienen por esto, por la configuración Yo les voy a explicar como son las bases para poder jugar Free Fire Y como les digo si tiene demasiado apoyo en lo que es este video yo voy a traerles la configuración que yo utilizaba Pueden ver que aquí están los juegos que mas se juegan con este emulador Y pueden ver que dice que Knox Player está totalmente optimizado para estos juegos Pueden ver que el primero es Free Fire Clash of Clans De hecho puedes jugar cualquier juego de Android en este emulador Y no solo cualquier juego sino que cualquier aplicación De hecho aquí pueden ver que trae lo que es un tutorial para poder ver como es que puedes usar este emulador Pero yo les voy a explicar como les digo las bases de este emulador Antes de continuar si te está gustando este video te recomiendo que me sigas en mi canal de Twitch Ya que ya vamos para los 200 seguidores aquí en Twitch Así que estará acá abajo en la descripción Y por Twitch jugamos cualquier juego Jugamos desde Free Fire, hacemos salas con subs, hacemos sorteos Jugamos un montón de juegos Así que les recomiendo que me vayan a seguir en mi canal de Twitch Porque se vienen cosas muy buenas Ok como pueden ver ya se descargó lo que es el emulador Knox Le daremos un clic para que empecemos la instalación Así que lo primero que nos sale es esta pequeña interfaz La verdad casi no tenemos que hacer nada Hará su trabajo automáticamente Knox Pueden ver que dice iniciando por favor espere Así que vamos a esperar unos cuantos segundos Y una vez que ya pasó este pequeño proceso Lo que vamos a darle es clic en instalar ¿Para qué? Pues claramente empece la instalación Aquí aceptaremos los términos y condiciones Le daremos en aceptar Pueden ver que ya está casi automáticamente instalado lo que es Knox Player Aquí hay que esperar unos cuantos segundos Claramente esto depende de tu conexión a internet Como pueden ver ya terminó este proceso Ya está instalado Knox Así que le daremos clic en iniciar Y esperemos a que empiece a ejecutarse Este proceso dilata un poquito Claramente como es la primera vez que estamos abriendo este emulador Tardará un poco más Así que pues ya está casi listo Pueden ver que ya se está empezando a iniciar Lo que es el sistema Android Pueden ver que esta es la interfaz De nuestro sistema Android Al principio se te va a laguear un poco A lo mejor ibas a tener hasta errores Y dirás ¿Por qué? Pues claramente apenas está empezando a iniciar Lo que es este emulador Y necesitas actualizar algunas aplicaciones Una vez que ya iniciamos En nuestra cuenta de Gmail Podemos ver que ya nos salen las actualizaciones ¿Para qué? Para poder actualizar todas esas aplicaciones Claramente si actualizamos todas estas aplicaciones Puede ser que vaya un poquito más fluido Lo que es el Knox Así que yo aquí ya pude encontrar lo que es Free Fire Le daremos en instalar Aceptaremos los términos y condiciones Y le daremos en aceptar Ahora, algo que les puedo decir Es que si te va muy lagueado Lo que es el emulador Le daremos en la tuerquita Y aquí podemos ver algunas opciones Como pueden ver aquí nos salen varias opciones Claramente todo depende de los componentes que tú tengas En este caso yo aquí tengo lo que son algunas configuraciones Que nos recomienda lo que es Knox Aquí varía mucho lo que quieras hacer Si solo quieres jugar o quieres grabar Si tienes una computadora de gama baja, gama media Te lo recomiendo que lo dejes en medio o en bajo ¿Por qué? Porque si tú lo dejas en alto Claramente el Free Fire te va a ir más fluido Pero la grabación se te va a trabar Así que si quieres tener una calidad media Pues te recomiendo que lo dejes en medio o en bajo Y claramente tu grabación va a ir un poco más fluido Aquí otra cosa que te recomiendo Es que le des el modelo de compatibilidad OpenGL Una vez que estemos aquí nos podemos cambiar a otras opciones Pueden ver que aquí dice propiedad del sistema que queremos que tengamos La verdad no importa, el IMEI y todo esto Aquí dice si iniciar conexión de red para que tengas Wi-Fi Y aquí otra cosa muy importante Si tú tienes una computadora de gama media Mínimos 8 GB de RAM Un procesador entre comillas decente Te recomiendo que lo dejes en 60 cuadros Pero si no, pues claramente si vas a grabar Pues déjalo en 30 ¿Diferencias hay? Si hay, pero es una calidad buena a 30 cuadros Así que pues yo te recomiendo que lo dejes acá Y pues en sí esta podría ser una pequeña configuración que les recomiendo Como les digo, si veo mucho apoyo en este video Yo voy a traer la configuración exacta que yo uso Para poder grabar estos juegos De hecho no solo la del emulador Sino también la que uso para mi Free Fire Ok, como pueden ver ya entramos a lo que es Free Fire Ya me logué y pues ya tenemos los ajustes Ya tenemos todo lo que es del Free Fire Me lo pone en estándar Le bajaremos un poco a suave Y dirás ¿Cómo es que podemos jugar Free Fire con las teclas? Como pueden ver en esta parte Hay como varios botoncitos De hecho si pones lo que es tu cursor en un botón Pueden ver que nos sale como una pequeña instrucción de lo que hace En este caso está este botón Dice subir volumen El siguiente yo creo que es bajar volumen Cerrar todas las aplicaciones Bueno en sí Aquí nos salen todas las instrucciones que podemos hacer De hecho si quieres grabar Free Fire desde el simple Nox Aquí está una opción que es grabación de video Dirás ¿Me la recomiendas Kevin? Bueno en lo personal a mi no me gustó como grabo Pero es una buena opción si es que apenas vas comenzando De hecho yo grabo con otras aplicaciones Así que para poner lo que son las configuraciones del Free Fire Está esta opción Que dice simulación táctil Si le damos un clic Nos salen estas opciones Pueden ver que aquí está todo lo que utilizamos para Free Fire Así que pues vamos a ver que tal podemos configurar esto Ok como pueden ver ya estamos aquí en una partida Y lo primero que vamos a hacer es darle clic en este botón Y dirás ¿Qué nos van a saltar aquí? Nos van a salir todos los botones con los cuales podemos jugar Free Fire El más importante para mi y en lo personal es este botoncito que está acá abajo Automáticamente le sale esta configuración Así que no se preocupen por esto Y a lo mejor no te va a salir este botón Si no te va a salir otro Pero dale un clic Y yo te recomiendo que pongas un botón accesible Y muy fácil de utilizar ¿Por qué? Porque vean esto Yo le voy a dar clic ahí en Alt ¿Para qué? Para guardar este cambio Y veamos algo Esto es lo más importante ¿Y qué pasa si yo aprieto lo que es el botón de Alt? En mi caso yo ya lo configure Pueden ver que el cursor ya desapareció Y arribita dice cursor del ratón está oculto ¿Y para qué nos sirve esto? Bueno ahora mueve el mouse y verás que se mueve todo lo que es el Free Fire Como les menciono no he configurado el Free Fire y se ve bastante lagueado Así que esta es como la configuración más importante Lo del cursor Para que puedan jugar Free Fire con las teclas Cuando activamos este de ocultar el mouse Ya podemos tener activadas las teclas del teclado Si yo aprieto una tecla del teclado Que está configurado con el Nox Pueden ver que sale en este caso Si yo aprieto lo que es el tabulador Sale la mochila Así que podemos ver que aquí tenemos todas las configuraciones Como pueden ver en pantalla El tabulador está configurado para la mochila Así las demás botones Pueden ver que el botiquiera está configurado con el 5 Y todo esto está configurado de la siguiente manera Como yo les digo si este video tiene demasiados likes Yo les voy a traer mi configuración personal Con el cual ustedes podrán jugar Free Fire de una manera muy fluida Si no han visto mis videos pues se los recomiendo que los pasen a ver Para que vean como es que se ve lo que es el Free Fire De hecho varias personas me preguntan como es que puedo quitar el lag O como es que puedo bajar mi ping Yo ya creé 6 videos anteriormente sobre este tema Si no los has visto te los dejaré en unas etiquetas por allá Para que los vayas a checar y veas si es que te gusta este tipo de contenido Hasta aquí iremos dejando este video Ya podemos jugar Free Fire con lo que es este emulador Pueden ver que ya tenemos lo que es el Free Fire automáticamente configurado Si y si veo que este video tiene demasiados likes Yo les voy a traer lo que es mi configuración personal Así que hasta acá iremos dejando este video Espero que les haya gustado Y si es que les gustó suscríbanse Déjenme un like Y nos vemos en la próxima Chau 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 Chau